A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré, a tus pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, postrado a tus pies 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 Y aquí permaneceré, a tus pies de Cristo A los pies de Cristo Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tomaré la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hago sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hago sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Y no hago sol Y no hago sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Oh, nadie me dijo De la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Hay han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Que no te has olvidado Dime Que falta Solo un poco Para verte Llegar No puedo más Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario Del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando En el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Cúbreme Cúbreme Abraza me Y esconde me Bajo tus aras Señor Cúbreme Cúbreme Abraza me Abraza me Y esconde me Bajo tus aras Señor No mereces ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches Me inunda El temor Y siento que La soledad Se apoderó De ti Y cuando siento Que es poco Mi valor Por el temor Y la inseguridad Es cuando Más Te anhelo Es cuando Más Yo necesito Oír Tu dulce Voz Diciendo Vaya Estoy Aquí Cúbreme Abraza me Escóndeme Y escóndeme Bajo tus aras Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abraza me Abraza me Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus aras Oh Señor No me Dejes Y Deja Que sienta De tu Razón Y de tu Amor Tu amor Cuando en las noches Te inunda El temor Y sientes que La soledad Se apoderó De ti Y cuando Sientas que Es poco Tu valor Es el Temor Y la Inseguridad Pero puedes correr A Dios Y decirle Señor Es cuando Más Te anhelo Es cuando Más Yo necesito Oír Tu dulce Voz Diciéndome Yo estoy A ti Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus Amos Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Por tus Amos Oh Señor No me Dejes Ir Deja Que sienta De Tu Recior Tu 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 Gracias Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia No me dejes ir a tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor Gracias por la lluvia de bendiciones Que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Y esa trompeta Con sentimiento Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia Llenando hoy las vidas Mándala lluvia Y cámbiame Señor Con gozo Cristo salva Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia 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 El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Que sea su oración en este momento, que no nada más salga de labios sino que salga de corazón, que sea tu oración en este momento. Muévete en mí, muévete en mí. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Oh, Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh, Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Oh, clamamos a ti, anhelado de tu presencia. Tu te mueves aquí, Santo Espíritu. Amén. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí. Clama Él, clama Él, clama Él, Espíritu Santo, espíritu Santo, muévete en mí, espíritu Santo, muévete en mí, espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar, que tu palabra fluya en este lugar, que tu poder fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, muévete en mí, oh, espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, espíritu Santo, muévete en mí, oh, espíritu Santo, muévete en mí. Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí 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 A mí Regresa a mí Regresa a mí Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de sal El velo de sal Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Voy a seguirte, voy a seguirte, en voz de tu presencia. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. Voy a seguirte, voy a seguirte, en voz de tu presencia. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. 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 Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. confío en tu gran de amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser Señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran de amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser solo tú transformas dijeron Dios te amamos te adoramos porque no hay Dios sino como a tu orden te adoramos por eso te mando a mi voz para ti un reino o hermoso oh hermoso oh hermoso hermoso Dios En el Espíritu Dios En el Espíritu Dios En el Espíritu Dios Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y la gloria Y una gran alabanza tal Señor Cristo Cristo Tu nombre es inigual Y dale gloria Y una gran alabanza tal Señor 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 Cristo Tu nombre es inigual Oh, tu nombre es inigual ¿Nos vemos en el Espíritu Dios? Tu nombre es con el frío Es inigual Tu nombre es enigual Tu nombre es enigual Amén. 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 levanta tu canto para ti tú eres el único poder es tu pueblo que te adora Recibe nuestro Padre Dios Oh, canto por amor Canto para ti, Señor Solo para ti, Señor Solo para ti, Señor Te piso, piso rey Amén. 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 Oh, fill my soul In my own way Screaming of Yahweh Yahweh Las cosas que han sabido Siendo rey de la canción Haces esta elección Estadística Mi desventa Contigo hasta el final Tú siempre estás Muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuídas de mí, cuídas de mí, yo sé que me amas. Más de lo que pienso, cerca estás. Cuídas de mí, cuídas de mí, yo sé que me amas. Más de lo que pienso, más de lo que pienso, más de lo que pienso. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Cuídas de mí, cuídas de mí, yo sé que me amas. Más de lo que pienso, más de lo que pienso, más de lo que pienso. Oh, 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 oh. Nuestra un beso en tu amor, oh, 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 oh. Y en tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas a mí, cuidas a mí Yo sé que me amas, que siempre es tu amor Cada día soy tu amor, a tu lado quiero estar Haces mis sentados, me acuerdo Tu donar, el sufrimiento en tu casa A vivir el corazón, siendo rey de la corazón Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas a mí, cuidas a mí Yo sé que me amas, que siempre es tu amor Pues tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Y mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor Yo con todo mi ser Yo con todo mi ser Yo con todo mi ser Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día, te alabaré Todo el día, te alabaré Pues tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ha echado a la mar, quien lo perseguía en este caballo Ha echado a la mar, ha echado a la mar Quien lo perseguía en este caballo Ha echado a la mar, he hecho con la mar Los carros del paraón ¡Hey! ¡Hey! La, 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 la Mi padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y le exaltaré. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer. Que todo sería sabor a miel, nadie me dijo de la espera, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Hay han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas del arrenda. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta solo un poco para ver que llegas. No puedo más, no puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas. Se fue el temor, tengo paz, aquí estás. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. ¡Bah! Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar. Te voy a adorar. No me quiero alejar en un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo, que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar. Te voy a adorar, te voy a adorar. No me quiero alejar en un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo, que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Cada paso en esta vida, tan rica vivido, Dios. Siempre has estado ahí Has trazado tu senda Del camino recorrido Dios Siempre has estado ahí Y hoy Aunque no encuentre la razón De este momento a mí Confío en tu fidelidad Confío en tu favor Me trajo bastante cierto para encantarte Y si lo has querido así No tengo miedo a los que tengan que venir Contarle a ver tu mano Cuando me sentí Yo no de sobrevivir Hasta que cumpla tus amados Sobre mí Oh No me ha dado por vencido Aunque tanto he querido yo No lograré en ti Y yo voy Aunque no fuera verde la luz Desde este momento a mí De este momento a mí De este momento a mí De este momento a mí Confío en tu favor Me trajo bastante cierto para encantarte Y si lo has querido así No tengo miedo a los que tengan que venir Con tal de ver tu mano Solo tú Solo tú Nadie más Este momento es especial Solo tú Nadie más Contigo 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 quiero hablar Toda mi alma Destrozada Has podido Limpiar Es tu gracia La que permite Que en tu cena Puedes estar Solo a momentos De tenerte De nuevo junto a mí Ahora sé Ahora sé que tú has querido Que yo esté aquí Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú por mí De tu grandeza Llena mi vida Que es solo para ti Eres Dios Que se hizo pequeño Por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte Con pureza Y humildad Solo tú Nadie más Ahora estás dentro de mí Solo tú Nadie más Así quiero vivir Así quiero vivir Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú Por mí Eres grandeza De alegría Razón de mi existir Eres Dios Que se hizo pequeño Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte Y recibirte Con pureza Y humildad Y humildad Eres Dios Que se hizo pequeño Por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Para no verme sufrir Eres Dios Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte Con pureza Y humildad Eres Dios Y humildad 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 Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme 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 No te he puesto a mirar No te he puesto a mirar Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, Señor, cuándome Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste al morir en esa cruz. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás, pronto volverás. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús, exaltablesas, coronablesas Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús, Cristo Jesús Aleluya Mira tu nombre ¡Gracias! La 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 la... La 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 la... La 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 Mi padre es Dios, mi padre es Dios, mi padre es Dios, niño de salto, mi padre es Dios, mi padre es Dios, que yo no voy a amar los carros del paraú. La 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 El Señor por siempre, su diestra sólo pone, cantarle al Señor por siempre, su casa sólo pone, el yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, el yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, el yo a la mar, el yo a la mar, los carros del paraón. La 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 Ante la luz de hoy, siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir con lo que alguien va a hacer. Hoy me suples buen vivir por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Dueño eres tú, de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad. Poder cantar, poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me das. Que en mi fluya de tu agua queda vida, y sumergirme en tu manantial, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Me pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición, es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. Poder cantar, poder cantar, poder cantar, poder cantar, poder cantar de gozo y de alegría, poder brindarle tu amor. Y cada día que así me das, que en mi fluya de tu agua queda vida, y sumergirme en tu manantial, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Dice mi Señor, a ti toda la balanza y toda la goación, mi alma te hará, Señor. Amén. 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 Poder cantar de gozo y de alegría, poder brindar de tu amor y cada día que así me das Que te influya de tu agua que la vida, y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad, es libertad Te pido fuerzas, yo quiero ser tu voluntad Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio 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 angry AudioJungle 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 AudioJungle